Llorando por mi suerte que me ocupa el cielo, dejando mucha gente, llorando por mi esencia, que partir de este mundo, para arriba y para abajo, llorando por mi esencia, que partir de este mundo, para arriba y para abajo, llorando por mi esencia, que partir de este mundo, para arriba y para abajo, llorando por mi esencia,